Hola, buenos días. El rostón de Reyes es un, para mi gusto, es el dulce navideño más delicioso que hay y no tiene nada que ver prepararlo en casa como comprarlo, aunque lo compréis en la mejor pastelería. Ya os digo que si lo hacéis en casa os va a quedar espectacular. Vamos a intentar hacerlo de la manera más sencilla, por eso después de pensarlo y de darle un montón de vueltas he decidido prepararlo sin masa madre, aunque lo ideal sería hacer el día de antes una masa madre. Bueno, no os voy a complicar la existencia y voy directamente a contaros los ingredientes que vamos a utilizar. Por un lado 650 gramos de harina de fuerza que ya los tengo pesados. Si no los encontráis, no encontráis la harina de fuerza en los grandes almacenes, en Hiper, yo de todas formas prefiero comprarla en mi pastelería, que la venden a granel, la harina que utilizan ellos para hacer sus propias recetas. 25 gramos de levadura fresca, levadura prensada, es esta. Este paquetito en concreto son 25 gramos, aunque yo he comprado también esta de la pastelería y lo que sobre, voy a hacer bastantes preparaciones estas fiestas, pero lo que sobre se puede congelar. No es lo ideal, pero se puede. Lo único que hay que hacer es que cuando la vuelvas a utilizar, echas un poquito más. Si por ejemplo te piden 20 gramos, pues tú añade 22 gramos, 2 gramos más. ¿Por qué? Pues porque pierde un poquito de potencia, de fuerza una levadura que ha sido congelada, pero es perfectamente válido. Yo lo he hecho en muchas ocasiones, sobre todo cuando la utilizaba para hacer pizzas un par de veces a la semana y es perfecto. También podéis utilizar levadura liofilizada, la levadura seca de panadero, que es esa que viene como en granitos, pero para el roscón a mí me parece que es mucho más adecuada la levadura fresca, la levadura prensada. También necesitamos 250 gramos de leche tibia. ¿Qué vamos a hacer con la leche? Aquí la tengo pesada y puesta en una cubeta de la olla gemme. Yo os aconsejo que la infusionéis con cáscara de una naranja, una ramita de canela, que rompa a hervir. En ese momento apagáis y que esperéis hasta que se quede tibia para que coja todos los aromas, todos los olores. Si en un momento determinado ha perdido, se ha evaporado, que tampoco es necesario que hierva, pero si se os ha perdido un poco de cantidad, pues le añadís luego un poco más de leche, por ejemplo, semides natada o añadís un poquito de agua y es suficiente. O sea que 250 mililitros de leche fresca que vamos a infusionar para que coja los aromas. También necesitamos mantequilla, 120 gramos de mantequilla que dejaremos que se vaya ablandando, pero no la licuaremos, no la ponemos a calentar ni en ninguna cazuela ni en el microondas, no la queremos líquida, la queremos simplemente que no esté como una piedra, que con los dedos se pueda manejar. Un poquito de agua de azar. Yo voy a utilizar esta y voy a poner como máximo dos cucharadas para que tenga todo el resto de los sabores. También vamos a necesitar como una cucharada rasa de esas de postre, no la cucharada sopera, una pizca grande de sal para entendernos. La sal lo que hace es potenciar todos los aromas. La ralladura de un limón y la ralladura de una naranja, las vamos a lavar muy bien y lo vamos a rallar. Y una, como habéis visto aquí, rama de canela para poner a infusionar con otra cáscara de naranja que ya la tengo puesta en la leche. Vale, luego para decorar el roscón vamos a utilizar lo que nos guste más. Yo tengo hecho, como ya visteis, que preparé la naranja confitada por mí, pero podéis poner frutas escarchadas, lo que queráis. Además, almendra, que puede ser almendra en láminas o almendra en tipo crocanti, azúcar, un poquito de agua para hacer la masa y un huevo batido para poderlo pintar. Por supuesto, también las habas, las figuritas, lo que tengáis por costumbre para meter en los roscones. Dos apuntes. Las personas que son intolerantes al huevo pueden pintar el exterior del roscón con la misma, al mismo almíbar, por ejemplo, que han utilizado para hacer la naranja confitada o con una mermelada muy, que la dejas hervir con unas, con un poquito de agua y haces una especie de almíbar, por ejemplo. Y para sustituir el huevo de los roscones, podéis sustituirlo, pues como en una tabla que os puso en el grupo, o sea, os puse yo en el grupo porque lo puso una compañera, me pareció muy interesante, pues se puede sustituir, por ejemplo, por el peso, si son dos huevos, tres huevos, pues el peso de esos tres huevos en manzana, carne de pulpa de manzana hecha puré para la sustitución. De esa manera, la gente que sea intolerante al huevo puede tomar los roscones. Y para los que son intolerantes a la lactosa, ningún problema, lo que hacéis es, ponéis leche sin lactosa y hacéis la preparación con leche sin lactosa. Se puede también hacer con agua, pero estas masas enriquecidas quedan mejor con leche y la leche sin lactosa es una opción muy buena. Vale, pues vamos a comenzar a preparar la masa. Aquí podéis ver en mi olla GM. He puesto un fuego lento, 90 grados de temperatura y ahí tengo la leche para que coja todos los aromas. ¿Veis? Ha roto a hervir, pero yo ya tengo cancelado el menú. ¿Vale? La verdad es que no ha tardado nada. Y lo voy a dejar así para que coja los aromas, como os he dicho. Pero voy a sacar un poquito de esta leche, nada, un polimio. A ver si lo puedo hacer bien, que está en poquita cantidad. Bien, con esto es suficiente. ¿Veis? Y voy a dejar que se temple. En el momento en el que la leche está tibia, vamos a añadir entre 2 y 3 cucharadas de harina de la que tenemos ya pesada. Y vamos a poner la levadura que la tengo aquí, ya la he pesado, eran 25 gramos exactamente. La vamos a desmenuzar en esta mezcla. Y con las manos vamos a hacer que se quede todo bien mezclado. Vamos a poner toda la cantidad, que no quede nada. Y simplemente de esta manera. ¿Qué vamos a conseguir así? Por un lado, que la levadura se deshaga por completo y se mezcle perfectamente con la harina y con la leche. Digamos que de alguna manera esto sería como el prefermento, o la, entre comillas, masa madre, que no lo es, porque no vamos a darle el reposo suficiente, que vamos a tener preparado. Esta masa de aquí, vamos a dejar que repose un mínimo de una hora. Si dejamos que repose más, todavía mejor. A temperatura ambiente, no es necesario meterla en la nevera. Y la vamos a tapar para que no tenga corrientes. Y la dejamos en el mismo recipiente en el que la estamos haciendo, simplemente, o en uno un poquito más pequeño, simplemente tapada. ¿Veis? Se trabaja un poco mal porque es pegajosa, pero es suficiente. Vamos a manejarla un poquito más y ahora os enseño cómo queda. Está ya perfectamente. Si veis que os ha costado un poquito trabajarla, es ligeramente pegajosa. Pero la harina ha ido cogiendo los líquidos, la leche en este caso, se ha ido empapando bien y cada vez se ha ido haciendo más fácil de trabajar, aunque se pega un poco, para que veáis el punto que tiene que tener. ¿De acuerdo? Si veis que os cuesta mucho separarla de las manos, pues cogéis un pelín más de harina, la untáis, para que se separe y, ya veis, la ponemos en una bolsita de plástico. Así, simplemente. O tapada con un fil transparente. Y vamos a dejar que repose, pues como os digo, a partir de una hora, una hora y media, dos horas, perfecto, pero con una hora también es suficiente. Si tenéis mucha prisa y queréis hacerlo antes, pues vale, lo dejáis media hora, menos tiempo. También os podéis saltar el proceso del infusionado, pero claro, todo lo que vaya a ir restando al roscón, pues le vais a quitar del sabor final. La masa madre, que no es el prefermento, mejor dicho, pues enriquece el roscón. La leche infusionada, enriquece el roscón. Todo va a ir sumando para el resultado final. Ya tenemos la masa, la he cubierto también con un paño. Ahí está. Vamos a dejar que fermente bien y no vamos a perder el tiempo. Lavamos muy bien la naranja, la otra naranja y un limón. Los secamos muy bien y vamos a proceder a rallarlos. Vamos a coger la ralladura de ambas piezas. Aquí podéis ver ya la ralladura de la naranja y del limón. Y ahí veis cómo ha quedado la naranja que se ve. No hay que apurar excesivamente para que no amargue la piel, sobre todo en la ralladura. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a comenzar a poner los ingredientes en la amasadora. Lo voy a hacer aquí en la amasadora, pero se puede hacer perfectamente a mano. No cuesta ningún trabajo, lo único que cuesta es un poquito de tiempo. Entonces, el resto de la harina que teníamos la vamos a poner en el bol de la amasadora. Y poco a poco vamos a ir añadiendo todos los ingredientes. La leche, los huevos, el azúcar, el agua de azar. Cuando ya esté todo medio mezclado, añadimos el prefermento que tenemos todavía por aquí. Como es muy poco tiempo, no nos va a haber aumentado de tamaño. Es muy poca la harina que hemos puesto y demás la masa madre. Pero sin embargo, sí que va a aportar al roscón, pues algo ha crecido. Nos va a aportar a este roscón una consistencia, un sabor, como os he dicho, un enriquecimiento mayor. Y lo último, ya al final del todo, añadiremos la mantequilla, que por cierto no la he pesado, la tengo que pesar. He puesto en el bol amasador, en mi fabulosa y fantástica procesadora de alimentos o procesador de alimentos de Silver 3 del Lidl, pues he colocado la harina y vamos a poner la leche infusionada. La ponemos toda pues porque se ha evaporado algo por haberlo infusionado. Y vamos a comenzar a amasar. Si os dais cuenta, aquí el gancho amasador, que sería este de aquí, a ver, perdón, indica una velocidad entre 1 y 4. Bueno, pues vamos a comenzar con velocidad, pues 2. Sí, pero claro, la tengo que enchufar, perdón. Que sin enchufar estas cosas no funcionan. Y si funcionan, vaya susto. Vale. De momento lo voy a poner a luna. Y poquito a poco voy a ir añadiendo todos los ingredientes. Si no te acostumbras, pones la tapadera y por el botán lo vas añadiendo. Y si no, directamente se puede ir añadiendo así. He parado la máquina para que veáis un momentito. Aquí ya he añadido el azúcar, he añadido los 3 huevos de uno en uno sin batir. La máquina se va encargando de ir mezclándolo con el resto de los ingredientes. Bien. Hay que dar tiempo, poco a poco. Cuando se coge a mano, sucede lo mismo. Esto es un proceso en el que se necesitan unos buenos 10-15 minutos de amasado, sobre todo al principio. Y además no añadáis más líquidos, porque la harina tiene que hidratarse, tiene que empaparse de todos los líquidos de los huevos, de todo lo que hemos añadido. Entonces al principio puede parecer, por un lado, que queda demasiado mojada, que se pega demasiado, que no se amasa bien. No os preocupéis con paciencia con las manos, lo vais haciendo en una encimera o dentro de un bol. Si os apañáis mejor, podéis poner en el mismo bol donde teníais la harina, podéis poner ahí los ingredientes e irlo mezclando. Acordaos, hay que añadir todo. Yo voy a aprovechar ahora para añadir, ¿veis? Las ralladuras, menos la mantequilla. También voy a añadir ya el prefermento que habíamos preparado antes. Mirad cómo se aprecian las burbujitas. Eso significa que está elevando. ¿Veis? Una masa madre, hay que dejarla levar como una hora o hora y media y luego se mete en la nevera y dejamos actuar toda la noche. Al día siguiente se saca y se vuelve a dejar a temperatura ambiente otra hora o así hasta que empieza a levar. Eso sería una masa madre. De cualquier manera, hecho como lo tenemos aquí, nos va a quedar muy bien y nos va a permitir que la masa quede enriquecida. Y mientras tanto, pues hemos infusionado la leche, hemos rallado la naranja y el limón, hemos estado haciendo otras cosas. Aquí ya está todo añadido, excepto el prefermento que habíamos hecho y la mantequilla. Pero todo lo demás ya está añadido, incluida la pizca de sal. Pues entonces, bajamos el gancho y amasamos otro poco, entre velocidad 1 y 2. Todo esto es lo que nos evitamos de hacer, pero es fácil con las manos, dentro del propio recipiente. Vamos a añadir el prefermento. Aquí lo tenemos, nos ayudamos con la mano para poderlo despegar del film o de la bolsa donde lo hemos metido. Lo añadimos. Ahí podéis ver la gran diferencia que existe entre las dos masas. Claro, una ya tiene todos los aromas, los sabores, el huevo. Bueno, pues seguimos. Ponemos la máquina en velocidad. Y dejamos que lo incorpore todo perfectamente. Que se quede una masa mucho más seca, que es lo que tiene que suceder. Si lo hacéis a mano, os enseño este tipo de instrumentos, es muy adecuado, porque os puede ayudar cuando se os va pegando en las paredes, de esta manera. Pero también os ayuda mucho, os ayuda mucho si lo hacéis en la mesa, porque rasca, levanta toda la masa que se va quedando pegada. Bueno, pues esto parece que ya está. Vale, mirad. Se pega en las manos. Esa es la consistencia que tiene que tener. De hecho, si veis que se os hace muy difícil sacarla del bol y quitarla de la pala amasadora, pues lo que podéis hacer es untaros un poquito las manos con harina para poderla sacar. Pero vamos, en principio yo creo que no es necesario, aunque se quede un poco pegajoso y sea un poco complicado de trabajar. Entonces, ¿qué hacemos? Pues voy a quitarlo primero, que es muy sencillo, y así trabajo más cómoda. Con cuidado, vamos a sacar la masa del bol. Ahora sí que me viene bien la pala esta que os enseñé anteriormente. Perdona, que me estaba haciendo yo a mí misma sombra. Sacamos la masa y la ponemos en un recipiente. Aquí os enseño ya en mi recipiente. He sacado toda la masa con ayuda de la espátula, esta que os decía. Este tipo de herramientas las venden en webs de pastelería. Yo la compré por Amazon, pero estoy convencida de que en sitios como María Lunarillos lo tienen. Y es una chorrada, es una espátula de plástico, pero la verdad que es muy práctico. Entonces, ya está en el bol y tengo preparados dos paños, el que usé antes, que lo he humedecido. Aquí está. Y voy a poner un segundo paño también ligeramente humedecido. Voy a tapar el bol. El horno tapado va a ir al horno. El horno no está caliente ni precalentado, pero es un sitio con la puerta cerrada libre de corrientes. Por eso lo meto dentro del horno. Vamos a esperar un par de horas. Tiene que doblar el tamaño. El volumen de la masa tiene que aumentar el doble. Ya digo, como mínimo, dos horas. Ahí está. Y el hecho de humedecer los paños es para aportar humedad a la superficie exterior de la masa, para que no se quede con costra, para que quede toda por igual. Ahí se queda. Pues acabo de sacar la masa del horno y desde luego se ve que ha leudado. Ha levado o ha fermentado. Debíamos conseguir que aumentara... ¡Uh, qué guay! El doble del tamaño. Mirad, qué bonita. Cómo ha crecido. Genial. Hemos conseguido una masa perfecta. Con las manos limpias y ligeramente enharinadas, las vamos a sacar... del bol. Vamos a ver. Y la pondríamos en la mesa con harina para amasarla. Lo que tenemos que hacer ahora es quitar el aire que tiene la masa, que ha cogido la masa, o lo que se llama desgasificar una masa. Yo como tengo mi bol todavía que no lo he recogido, ni mi aparato, pues lógicamente, lo voy a hacer en él. Voy a echar un pelín de harina para que no se quede pegado. Voy a quitar lo que me sobra. Con cuidado, trabajando con cuidado la masa o cogiéndola con mucho cuidado, ¿lo veis? Me puedo ayudar incluso, si veo que es necesario, de la espátula. Bueno, es que se ve perfectamente cómo ha crecido. Bueno, pues lo que hay que hacer es quitar este aire, este gas que ha cogido la masa. Si no podéis sacarla bien, también os podéis ayudar con un poquito de aceite en las manos. Pero vamos, en principio, mirad, ¿la veis? ¡Qué bien ha salido! ¿Vale? Bueno, pues entonces la ponemos, como os he dicho, en el bol y la damos un par de vueltas con el amasador, o si no, en la mesa la hubierais trabajado con un poquito de harina. Se trata de quitar el aire, de desgasificar, nada más. No hay que amasar prácticamente nada. Vamos a hacerlo. La voy a trabajar a la mínima velocidad, a velocidad general. Lo dejo un poquito más. Y voy a preparar el papel de horno. Ya es suficiente. Bueno, pues ahora mismo ya tengo las masas en un punto en el que o bien ya formo los roscones, o bien las puedo congelar. Esto es muy buena opción, porque ahora mismo, pues al día que estamos, día 8 de... Perdón. Hoy es... Sí, sí, claro, la Inmaculada. Hoy es 8 de diciembre. Pues no tenemos ninguna prisa, no hay ningún problema de las comidas de Navidad, de los Reyes. Entonces, pues hemos podido hacer las masas sin ningún problema. ¿Qué pasa? Que el día de Reyes, lo suyo es el día de antes, el día 5, hornear los roscones para que estén recientes. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues tener la masa preparada y congelada. Es en este punto, como os digo, cuando la masa se congela. Es decir, antes del último levado. Todavía queda un levado más. Y este levado lo vamos a hacer... Voy a quitar ya el brazo amasador, que ya no me hace falta. Como os digo, este último levado ya se va a hacer con la forma del roscón. Entonces, ahora lo que hacemos es dividir la masa en dos o en tres partes. Como he puesto bastante masa, me va a dar para dos roscones bastante grandecitos, medianos tirando a grandes, y uno pequeñito. El pequeñito lo voy a hornear en la olla. ¿Vale? Y los otros dos, uno lo voy a hacer al horno. Yo creo que con esto voy a tener suficiente masa para el pequeño. ¿Bien? Y lo voy a dejar en el bol de momento. Y los otros dos, voy a dividir la masa por la mitad, más o menos. Con uno voy a hacer un roscón y el otro voy a congelar. Esta masa, en este momento, hago una bola y añadir un poquito de harina, simplemente para que se desprenda bien. La meto en una bolsa de congelación y al congelador. La noche antes de reyes, si yo lo quiero hornear el día 5 por la tarde, pues por la mañana, la puedo sacar, o la noche anterior, la saco del congelador a la nevera, dejo que se descongele tranquilamente, y cuando quiera cocinarlo, y cuando quiera cocinarlo, pues lo saco unas horas antes de la nevera. Cuando ya vemos que ya está blanda, que está a temperatura ambiente, la masajeamos un poquito, la hacemos simplemente estos toques, nada más, un poquito nada más, y ya se haría el proceso que vamos a hacer ahora con el resto de la masa, es decir, le damos forma a los roscones. Voy a guardar esta, así lo he puesto, con una bolsa de congelación, y así lo voy a congelar, quería enseñarlo. Pues con lo que nos ha quedado en la mesa, vamos a preparar el rosco, que vamos a hornear en el horno. Un par de cosas, con un poquito de harina, nos vamos a ayudar, vamos a formar lo primero, una bola. ¿Vale? Ah, el horno, esa era la segunda cosa, lo he encendido, lo he puesto a una temperatura de 50 grados, solo por debajo, y ahora mismo, ya lo voy a apagar, en cuanto esté 5 minutos así, lo apagamos, ¿por qué? Porque lo único que queremos, es que se caliente ligeramente, con ese calor residual que queda, es como vamos a conseguir, una segunda fermentación, perfecta, bueno, si contamos la masa primera, la masa madre que utilizamos, sería una tercera fermentación, ¿vale? Y nos va a quedar el roscón, pues esperemos que estupendo. Voy a apagar el horno ya. y ya me entretengo, listo, y ya me entretengo, en la parte más divertida, en la parte más bonita, por lo menos, que consiste, en dar la forma y en decorar, tenemos que hacer una bola, cuando tenemos la bola hecha, más o menos, metemos el dedo, en el centro, perforando, la masa hasta el otro lado, y, nos enrollamos, nos ponemos como si fuera un anillo, y vamos a ir, poco a poco, haciendo la masa, en las partes, la forma del roscón, en las partes que se quedan más delgadas, no nos detenemos, pero en las partes que se quedan, como más gordas, sí que nos tenemos que parar, e ir haciéndolo, más fino. Lo bonito de los roscones, es que queden irregulares, no es necesario buscar, una perfección, lo que sí que os aconsejo, eso sí, es que dejéis un agujero grande, porque este roscón, ahora, tiene que volver, como os he dicho, a levar en el horno, y una vez, que leve en el horno, se va a cerrar el roscón, pero es que, en el horno quiero decir, con el horno apagado, durante una hora, algo así, pero es que una vez, que haya levado en el horno, con el horno apagado, al encender el horno, ya con la temperatura, para que se haga el roscón, sigue creciendo, entonces, si dejáis un agujero, muy pequeñito, se os va a cerrar, con lo cual, el consejo, veis como cuesta, estirarlo, porque, la levadura, que hemos puesto, tira del roscón, eso es que está hecho, perfectamente, veis, se arruga el papel, tiende a encogerse de nuevo, bueno, pues eso está, perfecto, tenéis que conseguir, esa consistencia, si queréis, es una masa, bastante elástica, veis, y se puede dejar, ya, un poco, la forma, que vosotros queráis, vamos a intentar, hacer, un óvalo, o, ligeramente redondeado, vamos a ver, aquí se nos ha quedado, un poco más finito, pues ahí, repartimos, un poquito la masa, aquí sucede lo mismo, pues repartimos, un poquito la masa, vale, y sería el momento, de introducir, la sorpresa, que puede ser la figurita, una moneda, si queréis, que la podéis envolver, en fin, transparente, es especial para cocinar, un aba, normalmente, el que encuentra, la figurita, se libra, de pagar el roscón, y se lleva, la corona, del rey del roscón, el que encuentra, el aba, le toca pagar el roscón, bueno, dependiendo, de las zonas, hay costumbres, bueno, pues yo creo, que no ha quedado mal así, aunque esté un poco irregular, como os digo, en algunas zonas, está un poco más estrecho, y en otras, está un poquito más ancho, si queréis, colocarlo, más uniforme, pues eso ya, vosotros mismos, pero, ya os digo, no es necesario, queda bonita, esa falta de uniformidad, y que sea distinto, vale, ahora, lo vamos a pintar bien, con huevo batido, por todos los lados, si en vuestra casa, hay intolerantes al huevo, igual que no habréis podido, poner huevo en el roscón, y habréis tenido que sustituirlo, como os dije antes, por ejemplo, por un puré de manzana, el peso correspondiente a los huevos, o por cualquier otro sustituto, pues lo que sí que podéis hacer, es pintarlo con el almíbar, que nos ha quedado, cuando hicimos, la confitura de las naranjas, ahora os lo voy a dar la vuelta, a la cámara, para que lo veáis bien, como quiera, nos vamos a ayudar en la brocha, y vamos a pintarlo muy bien, por todos los lados, tened en cuenta, que va a crecer, y luego hay que volverlo a pintar otra vez, antes de ponerlo ya, a cocer en el horno, mirad, lo veis ahí, ¿verdad? ¿cómo queda? Lo podéis hacer de la manera que queráis, la forma quiero decir, vale, pues vamos a seguir, voy a batir el huevo, y a pintarlo todo, quería comentaros, que no os olvidéis taparlo, con uno de los paños, o los dos paños que hemos utilizado antes, y que están ligeramente humedecidos, volvemos a lo mismo, para que no se reseque, la superficie del roscón, mientras este roscón, está fermentando en el horno, lo que hacemos es, preparar el otro roscón pequeñito, para cocerlo, o hornearlo, en la olla GM, al horno con él, preparar la cubeta, de la olla GM, para ello, lo que hacemos, es echar, un poquito de aceite, en este caso, prefiero utilizar el aceite, de oliva, pero de sabor suave, no, no quiero utilizar, el virgen extra, ya que quiero, que reseten más, los sabores del roscón, prefiero que no sepa nada aceite, si queréis, también podéis utilizar, mantequilla, ya que habéis utilizado, la mantequilla, hemos usado la mantequilla, para hacer la masa, de nuestros roscones, mientras, unto bien base, y paredes de la cubeta, os quiero comentar, que por ejemplo, si andáis muy ligados de tiempo, pues os recomiendo, que preparéis, la masa del roscón, en estos días, en cualquier rato que tengáis, y que hagáis al revés que yo, que preparéis, un roscón chiquitito, para ver como os sale, en casa, lo podéis hacer si queréis, en la olla mismo, y el resto de masa, lo congeláis, y así ya lo tenéis todo previsto, que no, pues hacéis lo que yo, congeláis una parte, y el resto, lo hacéis, os lo coméis, en estos días, para desayunar, dais a vuestros amigos, a vuestros hijos, en fin, un poco lo que voy a hacer, también, y después, los próximos días, cuando tengáis otro ratito, preparáis otra masa, y yo, lo que voy a hacer ya, es, a la segunda masa que haga, nos comeremos, una porción pequeña, incluso, a lo mejor, no nos comemos nada, y ya la guardo toda, para, hornearlo, el mismo día de reyes, podéis hornear el día 5, podéis hornear el día 6, también, la verdad que, ya veis, que os va a quedar, solamente, hacer la forma elevado, y, la decoración del roscón, me gusta utilizar, otras veces, ya lo sabéis, por mi forma de cocinar, las bases de silicona, cuando horneo bizcochos, o cuando horneo, masas, entonces, una vez que he impregnado, bien toda la cubeta, con el aceite de oliva, pongo la, base de silicona, y, la impregno, que quede bien untada, por los dos lados, también, podéis perfectamente, utilizar, papel de hornear, a mi me gustan más, las bases de silicona, con la papel, con el papel de hornear, se tiende a, eh, normalmente, a mi por lo menos, se me, a veces se me queman un poquito, las bases, bueno, con las nuevas ollas, la F y la G, la verdad que no tanto, y procedemos de la misma manera, echamos un pelín, de harina, y, con la mano, con un poquito de harina, sacamos, la parte de rosco, de masa, que nos ha quedado, hacemos una bola, desgasificamos, porque si, os dais cuenta, el rato que ha estado ahí, de reposo, ya ha empezado, a volver a aumentar de tamaño, pues entonces, se desgasifica, con esto es suficiente, hacemos la bola, un poquito más de harina, que tengo aquí, ¿vale? ¿vale? Una vez que tengáis la bola más o menos hecha, hacemos el agujero en el medio, con cuidado, nos ponemos el anillo de roscón y vamos haciendo la forma, ¿de acuerdo? En este caso, por el espacio de la cubeta, está bastante más limitado el agujero de nuestro roscón y el tamaño, entonces tenemos que hacerlo de un tamaño que quepa en la cubeta. Mmm, como huele, llega hasta aquí el aroma del agua de azahar y los aromas de todo lo que hemos echado, de la ralladura de limón, de la ralladura de naranja, me encanta, me gustan mucho los roscones. Bueno, así estaría bonito de forma, pues entonces lo metemos en la cubeta. Y lo que vamos a hacer es extenderlo lo mejor que podamos, como tira la masa porque está fermentando cuesta trabajo, no es sencillo, pero tenemos que dar un poquito de forma. Ahora os lo voy a enseñar de todas las maneras. Voy a utilizar un vaso de barro o un vaso de cristal, pero tiene que ser algo que aguante las temperaturas de cocción del horno. Por ejemplo, si no tenéis aros de emplatar, yo el que tengo es rígido y es más grande que este, entonces no me interesa. Lo que voy a hacer es utilizar este vaso y voy a poner aceite, untar de aceite todo por fuera, lo voy a colocar en esta posición. Entonces todo esto hasta aquí lo voy a untar bien con aceite y un poquito por dentro. Y lo voy a colocar en el medio para que de esa forma cuando crezca la masa no se me cierre el agujero del roscón. Es tan sencillo como esto. Bien por fuera y en la boca. ¿Para qué? Para luego sacarlo sin ningún problema, que no se nos quede la masa pegada, que siempre se quedará algo pegado, ya veréis. Vale. Lo dejo ahí. Bueno, antes que eso, voy a pintar un poquito también con la yema de huevo, aunque luego tenga que volver pintar el roscón. Lo saco un momento y con la brocha punto todo bien. recordad que antes de hornearlo, hay que volver a pintarlo. La olla GMG tiene un menú fermentar. Entonces lo que vamos a hacer es meterlo en la olla, en ese menú, pero luego lo voy a dejar otro poco más de reposo. En total va a estar también más o menos aproximadamente como una hora. Hay que tener paciencia. Todos los levados, los levados en estas masas, nos aseguran luego un resultado muchísimo mejor. Igual que hay que tener paciencia en no poner excesivamente levadura porque no por más levadura nos van a quedar mejor. Hay que tener mucha paciencia a la hora de los levados. Bueno, pues está. Voy a enseñaroslo. Ahí lo veis. ¿Vale? Y aunque parezca mentira, yo voy a colocar ahí el vaso de barro, el aro de emplatar, lo que tengáis. Y va a la olla a menú fermentar. Lo voy a poner en ese menú el tiempo que tiene predeterminado la olla y luego lo voy a dejar hasta que complete la hora con reposo. Con la olla apagada ya. Bueno, quiero que veáis, aunque tengo la olla tapada para que no se baje, pero terminó el tiempo de fermentar y fijaos. Ay, de verdad que es que me estoy encantada de la vida. Lo vamos a dejar ahí tapado, no pasa nada. Y el del horno, igual, mirad cómo ha subido. Lo que pasa es que a pesar de haber puesto el paño empapado, bueno, empapado, ligeramente mojado en agua, con el calor del horno se ha pegado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues utilizar la misma brocha con la yema de huevo para ir dándole poquito a poco para que se vaya despegando el paño. ¿Vale? El horno hay que precalentarlo. Hay que ponerlo a 180 grados. Como el mío tiene ventilador, pues lo he puesto con el ventilador. Si el vuestro no tiene ventilador, no pasa nada. Lo ponéis a 180 grados por abajo y tardará un pelín más. Estos roscones, entre 20 minutos, media hora, están hechos. Hay que tener cuidado para que no se hagan excesivamente. Bueno, pues lo que he hecho ha sido escurrir un poquito la almendra, perdón, la naranja que yo tenía confitada y a continuación voy a rellenar los huequecitos que quedan con almendra fileteada, que es como a mí me gusta decorarlos. Y tengo también por aquí azúcar mojado en agua, con muy poquita agua, se hace una pasta y lo que voy a hacer también es echar para fijar la almendra en los trocitos estos que quedan, unos grumitos de este azúcar. El roscón que está en la olla, que está también ya perfecto, vamos, lo tengo ahí tapado, pero vamos, está, ha crecido de maravilla. Es más, yo creo que va a quedar mejor porque en la bandeja me he pasado de finito poniendo el roscón, que he hecho un roscón demasiado fino, tenía que haber dejado un poquito más de masa o haberlo hecho un poco más pequeño. Pero bueno, lo vamos a terminar de hacer así porque tened en cuenta que todavía ahora en el horno tiene que crecer un poco con ya el calor de la temperatura del horneado. Bueno, pues ya esto es decoración a vuestro gusto. Hay personas que solo quieren poner azúcar y almendra o hay personas que no les gusta la almendra o hay gente que le gusta también la almendra en lugar de en filetitos, en crocanti, en trocitos, o las frutas compitadas, las frutas escarchadas. A ver qué sucede. Y voy a poner un poquito de azúcar mojado en agua, como os he dicho. Vale, pues he puesto un poquito de azúcar, no excesivamente, y este roscón ya va al horno porque ya está precalentado el tiempo suficiente. Pues de nuevo vamos a poner ya con el roscón decorado. Volvimos a pintar con el huevo, hemos puesto la naranja confitada, podéis poner ahí las frutas escarchadas, lo que queráis. Pues acordaos, válvula en posición abierta. Menú, ahí me gusta poner postre. Y voy a poner 20 minutos. Escalfar, cocitar, pan, postre. Vale, vamos a ajustar. Ay, que me he ido. Perdón. A ver, que no estoy mirando. Vale, postre. Seleccionamos. Le voy a dar un poquito más. Os he dicho 20, vamos a poner 23 minutos. Y 120 grados, que es la temperatura que viene predeterminada. El proceso de cocción comienza. Válvula abierta, acordaos. Al horno con él. Preparar la cubeta de la olla GM. Para ello, lo que hacemos es echar un poquito de aceite. En este caso, prefiero utilizar el aceite de oliva, pero de sabor suave. No quiero utilizar el virgen extra, ya que quiero que resaten más los sabores del roscón. Prefiero que no sepa nada aceite. Si queréis, también podéis utilizar mantequilla, ya que habéis utilizado la mantequilla para... Hemos usado la mantequilla para hacer la masa de nuestros roscones. Mientras punto bien base y paredes de la cubeta, os quiero comentar que, por ejemplo, si andáis muy ligados de tiempo, pues os recomiendo que preparéis la masa del roscón en estos días, en cualquier rato que tengáis, y que hagáis al revés que yo. Que preparéis un roscón chiquitito para ver cómo os sale en casa. Lo podéis hacer, si queréis, en la olla mismo. Y el resto de masa lo congeláis. Y así ya lo tenéis todo previsto. ¿Qué no? Pues hacéis lo que yo. Congeláis una parte. Y el resto lo hacéis, os lo coméis en estos días para desayunar. Dáis a vuestros amigos, a vuestros hijos, en fin. Un poco lo que voy a hacer también. Y después, los próximos días, cuando tengáis otro ratito, preparáis otra masa. Y yo lo que voy a hacer ya es, a la segunda masa que haga, nos comeremos una porción pequeña, incluso a lo mejor no nos comemos nada y ya la guardo toda, para hornearlo el mismo día de reyes. Podéis hornear el día 5, podéis hornear el día 6 también. La verdad que, ya veis, que os va a quedar solamente hacer la forma elevado y la decoración del roscón. Me gusta utilizar, otras veces ya lo sabéis, por mi forma de cocinar, las bases de silicona cuando horneo bizcochos o cuando horneo masas. Entonces, una vez que he impregnado bien toda la cubeta con el aceite de oliva, pongo la base de silicona y la impregno, que quede bien untada por los dos lados. También podéis perfectamente utilizar papel de hornear. A mí me gustan más las bases de silicona, con el papel de hornear se tiende a, normalmente a mí por lo menos a veces se me queman un poquito las bases. Bueno, con las nuevas ollas, la F y la G, la verdad que no tanto. Y procedemos de la misma manera. Echamos un pelín de harina y con la mano, con un poquito de harina, sacamos la parte de roscón de masa que nos ha quedado. Hacemos una bola. Desgasificamos porque si os dais cuenta, el rato que ha estado ahí de reposo ya ha empezado a volver a aumentar de tamaño, pues entonces se desgasifica. Con esto es suficiente. Hacemos la bola. A ver, un poquito más de harina que tengo aquí. Una vez que tengáis la bola más o menos hecha, hacemos... Hacemos el agujero en el medio. Con cuidado. Nos ponemos el anillo de roscón y... Vamos haciendo... La forma. ¿De acuerdo? En este caso, por el espacio de la cubeta, está bastante más limitado el agujero de nuestro roscón y el tamaño. Entonces... Tenemos que hacerlo de un tamaño que quepa en la cubeta. ¡Mmm! Y... ¡Mmm! ¡Cómo huele! ¡Mmm! ¡Mmm! Los aromas de todo lo que hemos echado, de la ralladura de limón, de la ralladura de naranja, me encanta. Me gustan mucho los roscones. Bueno... Así estaría bonito de forma. Pues entonces... Lo metemos... En la cubeta. Y... Lo que vamos a hacer es extenderlo... Lo mejor que podamos. Como tira la masa porque está fermentando, cuesta trabajo, no es sencillo. Pero tenemos que dar un poquito de forma. Ahora os lo voy a enseñar de todas las maneras. Voy a utilizar... Un vaso de barro... O un vaso de cristal o... Pero tiene que hacer algo... Que aguante las temperaturas de cocción... Del horno. Por ejemplo... Si no tenéis aros de emplatar... El que tengo es rígido y es más grande que este. Entonces no me interesa. Lo que voy a hacer es utilizar este vaso y voy a... Poner aceite, untar de aceite todo por fuera. Lo voy a colocar en esta posición. Entonces todo esto hasta aquí lo voy a untar bien con aceite. Y un poquito por dentro. Y lo voy a colocar en el medio... Para que de esa forma cuando crezca la masa no se me cierre el agujero del roscón. Es tan sencillo como esto. Bien por fuera... Y en la boca. ¿Para qué? Para luego sacarlo sin ningún problema. Que no se nos quede la masa pegada. Que siempre se quedará algo pegado. Ya veréis. Vale. Lo dejo ahí. Bueno, antes que eso... Voy a pintar un poquito también... Con la yema de huevo. Aunque luego tenga que volver a pintar el roscón. Lo saco un momento. Y... Con la brocha... Unto todo bien. Recordar... Que antes de hornearlo... Hay que volver a pintarlo. La olla GMG tiene un menú fermentar. Entonces lo que vamos a hacer es meterlo en la olla... En ese menú. Pero luego lo voy a dejar otro poco más de reposo. En total va a estar también más o menos aproximadamente como una hora. Hay que tener paciencia. Todos los levados, los leudados en estas masas... Nos aseguran luego un resultado muchísimo mejor. Igual que hay que tener paciencia en no poner excesivamente levadura. Porque no por más levadura nos van a quedar mejor. Hay que tener mucha paciencia a la hora de los levados. Bueno pues está. Voy a enseñaroslo. Ahí lo veis. ¿Vale? Y... Aunque parezca mentira... Yo voy a colocar ahí... El vaso de barro, el aro de emplatar... Lo que tengáis. Y va a la olla a menú fermentar. Lo voy a poner en ese menú... El tiempo que tiene predeterminado la olla... Y luego lo voy a dejar... Hasta que complete la hora... Con reposo. Con la olla apagada ya. Bueno... Quiero que veáis... Aunque tengo la olla tapada para que no se baje... Pero termino el tiempo de fermentar. Y fijad... Ay... De verdad que es que... Me estoy encantada de la vida. Lo vamos a dejar ahí tapado. No pasa nada. Y... El del horno... Igual... Mirad como ha subido. Lo que pasa es que... A pesar de haber puesto... El paño empapado... Bueno... Empapado... Ligeramente mojado en agua... Con el calor del horno se ha pegado. Entonces... ¿Qué voy a hacer? Pues utilizar... La misma brocha con la yema de huevo... Para ir dándole poquito a poco... Para que se vaya despegando el paño. ¿Vale? El horno hay que precalentarlo. Hay que ponerlo a 180 grados. Como el mío tiene ventilador... Pues lo he puesto con el ventilador. Si el vuestro no tiene ventilador... No pasa nada. Lo ponéis a 180 grados por abajo... Y tardará un pelín más. Estos roscones... Entre 20 minutos y media hora... Están hechos. Hay que tener cuidado... Para que no se hagan excesivamente. Bueno... Pues lo que he hecho ha sido... Escurrir... Un poquito... La almendra... Perdón... La naranja que yo tenía confitada. Y... A continuación... Voy a rellenar los huequecitos que quedan... Con la almendra fileteada. Que es como a mí me gusta decorarlos. Y tengo también por aquí... Azúcar... Mojado en agua... Con muy poquita agua... Se hace una pasta... Y lo que voy a hacer también es... Echar para fijar la almendra... En los trocitos estos que quedan... Unos grumitos de este azúcar. Eh... El roscón que está en la olla... Que está también... Ya... Perfecto... Vamos... Lo tengo ahí tapado... Pero vamos... Está... Ha crecido de maravilla... Es más... Yo creo que va a quedar mejor... Porque en la bandeja... Me he pasado de finito... Poniendo el roscón... Que he hecho un roscón demasiado fino... Tenía que haber dejado un poquito más de masa... O haberlo hecho un poco más pequeño... Pero bueno... Lo vamos a terminar de hacer así... Porque tened en cuenta... Que todavía ahora en el horno... Tiene que crecer un poco... Con ya el calor... La temperatura del horneado... Bueno pues... Ya esto es decoración a vuestro gusto... Hay personas que sólo quieren poner azúcar y almendra... O hay personas que no les gusta la almendra... O hay gente que le gusta también la almendra... En lugar de en filetitos... En crocanti... En trocitos... O las frutas congitadas... Las frutas escarchadas... A ver qué sucede... Y voy a poner un poquito de azúcar mojado en agua... Como os he dicho... Vale pues he puesto un poquito de azúcar... No excesivamente... Y este roscón... Ya va al horno... Porque ya está precalentado el tiempo suficiente... Pues de nuevo... Vamos a poner... Ya con... El roscón decorado... Volvimos a pintar con el huevo... Hemos puesto la naranja confitada... Podéis poner ahí las frutas escarchadas... Lo que queráis... Acordaos... Válvula en posición abierta... Menú... Ahí me gusta poner... Postre... Y voy a poner... 20 minutos... Vale... Vamos a ajustar... Ay que me he ido... Perdón... Cocina a vapor... A ver... Que no estoy mirando... Vale... Postre... Seleccionamos... El tiempo de cocción... Le voy a dar un poquito más... Os he dicho 20... Vamos a poner 23 minutos... Y... 120 grados... Que es la temperatura que viene predeterminada... El proceso de cocción comienza... Válvula abierta... Acordaos... Así va el del horno... Y lo que es una verdadera y auténtica pena... Es que... Y el Facebook todavía no tengan olores... Porque es que... No os podéis imaginar... Yo no voy a aguantar a que se enfríen... En cuanto termine esto... Yo lo tengo que probar... Así ha quedado... El roscón recién sacado del horno... A ver... Quiero enseñaros... La almendra se ha puesto ya doradita... En cuanto quitemos el papel... Y lo pongamos en una base... Quedará más bonito... Todo el huevo que hemos pintado... Pues... Son todas esas partes que están más doradas... La... Naranja se ha adaptado perfectamente a la forma del roscón... Si veis... Y luego... Pues el azúcar que habíamos ido poniendo... Con el agua... A ver... No me quiero quemar... Se ha quedado... Pues... Endurecida... Formando como esa pequeña capita... Esa pequeña costra... Eh... El que el roscón esté hecho... Os lo va a decir esto precisamente... Tenéis que estar atentos... Y en cuanto veáis que el color es el adecuado... Vuestro roscón está terminado... Y lo podéis sacar del horno... Dejad que se enfríe un poquito... Para sacarlo y colocarlo luego ya bonito... En una bandeja... Bueno pues... Esta es la bandeja más grande que tengo... Entonces... Como tiene tonos amarillos... Pues tampoco es que se vaya a distinguir mucho el roscón... Bueno... Yo creo que sí que lo veis... Este roscón es apropiado para comerlo sin rellenar... Por eso la masa la hice como un canutillo más fino... Para que no se amazacote... Veis que es finito... No es excesivamente grueso... Podéis ver... Pero tampoco se rompe... Porque fijaos esa parte que se ha quedado más estrechita... Y sin embargo tiene consistencia... Vale... Voy a partir un trozo y así lo veis... Si queréis rellenar el roscón... Por ejemplo el de la olla... Así que va a salir perfectamente para rellenarlo... Porque va a quedar más alto... Tenéis que tener en cuenta... Pues formar el aro... Más gordo... Que sea más grueso... El calibre... Para que así cuando crezca... Siga siendo grueso... Muy grueso... Y podamos partirlo fácilmente por la mitad... Sin que se nos desmorone... Tened presente que cuando metemos un relleno... Además coge mucho más peso... Y si no se rompería... El roscón... En casa les gusta muchísimo... Con nata y trufa... Entonces yo os propongo para que lo hagáis... Rellenar la mitad de nata... Y la mitad de trufa... ¿Cómo lo hacemos? Por ejemplo con el procesador de alimentos... Con la misma máquina con la que lo he amasado... Con la varilla de montar... También podéis hacerlo con un robot... Pero no os va a quedar tan firme la nata montada... Lo que hacéis es que... Montáis un litro de nata... Y una vez montada... Ojo que no se transforme en mantequilla... Y una vez montada... La mitad la dejáis tal cual... Y a la otra mitad... Añadís unas cucharadas soperas... De cacao en polvo... Y volvéis a remover... Con mucho cuidado... Cuando se está terminando de montar... Sin que termine... Acordaos de incorporar azúcar glass... En la nata para que quede dulce... Así tendréis nata... Y tendréis trufa... Y para que quede bonito... Pues lo suyo es... Ponerlo en unas mangas pasteleras... De las desechables mismo... Con una boquilla enrizada... Una boquilla que tenga bastante grosor... Y lo vais rellenando... Que no tenéis... Pues con una cuchara... O con un par de cucharas... Se puede hacer... Pero con las mangas pasteleras... Pues os va a quedar más bonito... Cuando esté el de la olla... Que le faltan todavía... Ocho minutitos... Para que acabe... Pues os lo enseño... Y aquí os puedo enseñar ya... Cómo ha salido... A ver si no me hace sombras... O luces... Y brillos... Bueno... A ver... El que estaba en la olla... Lógicamente... Ahora haría falta... Dorar la parte superior... Lo podemos hacer... Con la tapa doradora... Lo podemos meter un ratito al horno... O lo podemos hacer... Fijaos... Esta vez yo voy a intentar hacerlo... Con un soplete de cocina... Con una pistola de estas flameadoras... A ver qué pasa... Sacamos la cubeta... De la olla... Eh... Una recomendación... Como no es bizcocho... Que esto es una masa panificable... No hay que esperar... Esos 10 minutillos... Que solemos dejar de reposo... En la cubeta... Dentro de la olla... En el momento que... Eh... Ha terminado el tiempo... Yo he abierto la tapa... He dejado los 23 minutos... Y... Lo voy a sacar ahora mismo... Ya de la cubeta... Con cuidado de no quemarme... Pues así ha quedado... El que estaba en la olla GM... Está bonito... Hasta sin decorar... Bueno... Un poco clarito... El único problema es que... Eh... Cuesta un poquito desmoldarlos... Si no queréis tener problemas... Yo os recomiendo que forréis... La olla con papel vegetal... En la base la podéis poner... De... Perfectamente... Con la silicona... Como hago yo... Pero luego las paredes... Recortad unos rectángulos... Que se adapten a la olla... Eh... Del papel vegetal... Los impregnáis con aceite de oliva... Y se van a quedar pegados totalmente... A la pared de la olla... En unos posts... Que tengo... En uno... En el blog... Tengo una receta... De un pastel de verduras... Que eh... Os enseño... Como forrar la olla... Con papel vegetal... Lo podéis ver ahí... Si lo queréis hacer de esa forma... De todas formas... Con paciencia... Yo lo he conseguido... Desmoldarlo... Eh... Lo único... También para desmoldarlo... Sin quemaros... Eh... En... La... Receta de tortilla de patatas... En la olla GMG... Os enseño también... Como sacarlo... Con un plato de postre... Y como me pongo los guantes... Para no quemarme... Bueno... Pues a ver si no lo estropeo... Porque voy a utilizar... Como os he dicho... La pistola flameadora... A ver qué sucede... Bueno... Ya veis... Que sí que sirve... Lo único... Que las puntas de la almendra... Se quedan como más quemadas... Es muy adecuado para el azúcar... Que queda con un bonito tono caramelo... Y además queda una costra durita... Pero es verdad... Que las almendras... Se queman más... Y no queda tan bien... Podéis hacerlo de esta manera... O podéis hacerlo en el horno... O podéis hacerlo... En... Eh... Con la tapa doradora... Si tenéis la tapa doradora de la olla... Yo lo único que pretendía era... Daros otra opción... Para que todo el mundo lo pueda hacer... Lo suyo es que ya que está caliente el horno del otro rostón... Que lo hubiese metido... Lógicamente... Pero bueno... Ahí veis... Otra terminación... Bueno... Recordad que podéis ver todas las cocinas que hago... En mi blog... De cocina... BuenosRatosLola.com... Blogspot.com.es... Ahí tenéis los dos roscones... A uno ya le falta un trozo... El otro está esperando que baje mi hijo a merendar... Que podéis... Este en concreto... Verlo en Youtube... Donde lo vais a ver... Y que podéis ver todas mis recetas también... En el... Grupo de cocina de Facebook... Que tengo... De cocinar con ollas... GM... Teco Free... Thermomix... Ahora lógicamente con el nuevo... Moon Circus Sim Plus... Y con todos los aparatitos que os imaginéis... Aunque para este roscón ya habéis visto... Que lo más importante es... Una buena harina de fuerza... Una buena levadura prensada... Y tiempo y paciencia... ¡Muchas besos! Una última cosa que se me había olvidado... Y que es importante... Para estas cantidades... Os van a salir... Dos roscones tamaño mediano... Y un roscón pequeñito... O uno grande... Y uno mediano... Tirando a pequeño... Para que os hagáis una idea... Para que os hagáis una idea... Y una cabeza... Y no me levanta... Lo que voy a la... Un o... Lo que voy a la... Lo que voy a...